No la voy a soltar No la voy a llevar No la voy a comien Cómeme, cómeme No la voy a fijar Me alipome a gozar No la voy a embozar Con tu furia bestial No vio ni a dientes No se pesa el dientes No se sienta bien caliente Ya me sigue la corriente Mi pecado invierte Entre me cambiente Olvídate de la tercera La vida es pura Llena de locuras Sabes puras Sabes puras Sabes puras Que te culpa la tortura Siempre estás en calentura Al diente como el fuego Olvídate de todo Tú conoces el proceso Andes que se están poniendo Las cosas bien jugosas Estate si cosa A ver si cosa No jamás en juego Son miedo Un sabor de labiosas Aquí se escucha Si es que la pasa Que relaje diferente Ya me entiendes Andes que se están poniendo Las cosas bien jugosas Estate si cosa A ver si cosa No jamás en juego Son miedo Un sabor de labiosas Aquí se cosa De la casa Que relaja Es diferente Ya me entiendes Me la voy a llevar, me voy a tirar, me la voy a comer, cómeme, cómeme, la voy a obligar, maldipome a gozar, la voy a esposar, con tu furia bestial, la voy a llevar, me la voy a sumar, me la voy a comer, con tu furia bestial, la voy a obligar, me voy a probar, la voy a esposar. Soy de la música, tu pena que te quema, mi cartel caliente son mil letras que te duerman, te canto a los románticos, mi culo prendo vela, si quieres bellaquera, soy de tu vieja escuela, inspira tu sistema, soy solo de tus penas, soy el que la lleva, tu hijo que te queda, allí, te busqueas esa morera, te veas con la correa, te devuelvo a mi manera, en la caucla tu bandera, con la monta, con la nota, con una potencia, tu parís, yo soy el tán y mola de mami, tú me refiri. Enseñale a poco a los hombres, como la monta, como la cruce, como lo danza, como pichera, como le metes, saco la monta, con una nota, con una potencia, tu parís, yo soy el tán y mola de mami, tú me refiri. Enseñale a poco a los hombres, como la monta, como la cruce, como lo danza, como pichera, como le metes. Me la voy a llevar, me voy a tirar, me la voy a comer, cómeme, cómeme, la voy a hostigar, maldipome a gozar, la voy a esposar, con tu furia bestial, me la voy a llevar, me la voy a sumar, me la voy a comer, no te puria bestial, la voy a hostigar, me la voy a probar, me la voy a exposar, me la voy a soltar, me la voy a llevar, me la voy a comer, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!